Señoras y señores, buenos días, buenos días, good morning, por la mañana, ¿cómo estamos? Bienvenidos, esto es el vacilón de la fiera, noventa y cuatro punto uno FM. Mi nombre es Víctor Sánchez, pero eso no importa, lo que importa es que usted nos llame, que usted se reporte, que usted nos mande mensajes de WhatsApp, que está al pendiente, que entre usted al portal de la fiera, que es www.lafiera.mx. Eso es lo importante. Hoy es Viernes Internacional, Viernes Internacional, así que quédese con nosotros, se va a divertir, se va a entretener, se la va a pasar muy bien, en tres horas de sano esparcimiento para que usted, bueno, se ría, se divierta con las locuras de las llamadas telefónicas y de los personajes que ya están listos para salir al aire. Señoras y señores, nos vamos del otro lado del estudio con el personaje que nos va a dar la indicación de cómo mandar mensajes de WhatsApp. WhatsApp, señoras y señores, con ustedes, la presencia de un artista de radio, televisión y teatro. Con ustedes, la presencia de Macumbo Show. Macumbo, buenos días, good body para la mañana, niño. Viernes, 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 viernes. Hoy es Viernes 3 de diciembre de 2021, que es a partir de la mañana hasta la una de la tarde, porque de repente por eso le dicen, no, pues pongo el justo, atención, que le toques por todas las líneas. ¿Cuál línea? ¿Cuál línea? ¿Cuál línea? Que luego nos las roban ahí en la pochota. Hoy es Viernes 3 de diciembre, 3 de diciembre, hijo ya. Hoy es Viernes 3 de diciembre. Hoy es Viernes de diciembre, Navidad. Hoy es Viernes. Hoy es Viernes. 25 de diciembre, Navidad. Ay, Dios mío. Señores y señores, vamos a pedir posada, sabrosura, bar en el nombre del cielo. Os pido posada, pues quiero ir a sabrosura, a bailar un ratito. Traes para tu entrada. Ay, arruinaste todo, tú ya arruinaste. Es tan bonito que estaba el villancico. Ya habló de dinero, ya me puso triste. Sabia, no lo presentamos y ya. Ay, Dios mío. Y nos vamos del otro lado del estudio donde se encuentra el único payaso radiofónico, el único payaso de luz. De los que canta canciones tan tristes, mis amigos, tan melancólicas. Un payaso nostálgico. Ya todo lo llenas tú. Ya no soy nada en ti y te voy a dejar. Al fin tú eres feliz. Ni lo vas a notar. Soy dolor que nunca te ha doliado. No, 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 por eso no te cua. No, 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 hazlo bien, ensállala. No puedes venir aquí a un programa de radio tan exitoso. ¿Y él cómo dijo? Tan exitoso, Rucho. Pero está bonita la canción, Vito. No, la canción está hermosa, Rucho. Pero ¿cómo canto él? Yo la canto a mi estilo. La canta corta, no le da las notas musicales que debe de ser. Ah, nunca van a troncar. Y no le da caché. Ya todo lo llenas tú. Yo no soy nada en ti. Tiene que darle caché. Si no le da elegancia, no va a ser nada en la vida. Y te voy a dejar al final junto a ti. Dale, dale, por favor. Otra vez, clase número tres. Toma número tres, clase número tres. A ver, vamos. Ya todo lo llenas tú. Ya no soy nada en ti. Canta como quieras. Y te voy a dejar. Al fin tú eres feliz. A ver, ahora, ahora, cántala. Ahora. La cortas. Ya todo lo llenas tú. Viva nada más. A ver, no, no, no. Y te voy a dejar. No, 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 no. Cántala como es la canción. Perfecto. Bueno, se supone que ya escuchaste la canción. Ya todo lo llenas tú. Sí, pero cada quien la canta a su estilo. No, no, no. El estilo. No te estoy hablando de estilo. Te estoy hablando de línea musical. Es que nunca has oído tú a Pablo Milanés. No te estoy hablando de estilo. Tú canta el estilo que quieras, pero no descuadres la letra de la canción. No, 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 señor. La estoy cantando como es. No, no, no. Como es, no. Yo te pongo la original y no es la misma. Y con cualquier artista. Cantarán con su estilo. Pero no, no, no. Ya todo lo llenas tú. Y me dicen, jamás. Y te voy a dejar. No, señor. Vamos otra vez. Toma número cuatro, por favor. Ya todo lo llenas tú. Nada soy, nada en ti. Y te voy a dejar. Al fin tú eres feliz. ¿Y el qué diferencia te hice cuenta? Nada. Ni lo vas a notar. ¿Y el qué diferente te hice cuenta? Soy dolor que nunca... A ver, ¿por qué la cortas? ¿Por qué la cortas? Soy dolor que nunca... No. Soy dolor que nunca te ha dolido. Soy amor. No la cortes. ¿Qué quieres que haga más larga? Soy dolor. No, es que así es la canción. No es que la quiera que la hagas más larga. Es que así es la canción. Si no descuadras y... Si no le das los tiempos a la nota, de ahí en adelante va a estar mal los tiempos. ¿Vas a andar mal? Por favor, vamos a hacerlo bien. Toma número cinco. Hazlo bien. Si tú cortas al principio, todo lo demás va a ir mal. Va. Soy dolor que nunca te ha dolido. Cántala como quieras. Ya al final. Soy amor que a fuerza se ha metido. Cántala como quieras. Soy una simple comparsa. Ándale, qué bonito. Y por eso me voy. Vete con el pollo fraga para que te saquen la comparsa. Vaya, el carnaval. No sufriré tu altivez, aunque puedas vivir con el mundo a tus pies. Sin mi más grande amor. Tan pequeño lo ves. ¿Por qué no paras? ¿Por qué no le das? Tan pequeño lo ves. Haz lo que quieras. No ha pagado clases, señores. No ha pagado clases. Por eso no ha avanzado. ¿No ha pagado clases? ¿No ha pagado clases, hijo? No ha pagado clases. Mira, ya me molesté. Voy a tener que cantar una canción. No, no, no. Si aquí no es de canciones. Bueno, tú eres McFly. ¿Eres McFly? ¿O cómo? No entiendo. O sea, aquí no es canciones, señor. No, no. Se te da la oportunidad de que brilles. Ah, ya, ya. Pero sales opaco siempre. No puede ser posible. No, no soy Paco. No soy Paco. Soy Rucho. No, no, Paco. Que no le ensayaste. Que no le das brillo a la nota. La nota es la que necesito para comer. No me sacas. Ya se reportó Santa Claus, Rucho. Ya se reportó. ¿Y qué dice Santa Claus? Dice que este año... Navidad. Imagínate cómo andará Santa Claus. ¿Cómo andará Santa Claus? Que ayer le habló a financiera Campo Real. Imagínate. ¿Qué le dijo? Ayer le habló Santa Claus a financiera Campo Real. ¿Qué le hace? Pues si le perdieran un préstamo para los juguetes. Imagínate cómo está la cosa. La situación está dura. Está dura, perdón, perdón. Vamos a un corte de reza. Si nos vamos con información que no sirve para nada. Con el payaso, Rucho. ¿Sabía usted que hoy es 3 de diciembre de 1921? Ándale, 1921, sí, está bien. 1921. Ajá. De 2021, y ya saben que... Fíjate, ¿qué crees? Hoy es Día Internacional de las Personas Discapacitadas. ¿De las personas...? Discapacitadas. Ajá. Todas las personas que son discapacitadas, hoy se merecen una atención más para que estén contentas. Yo soy discapacitado. ¿Por qué? Porque uso lentes. Ah, pues sí. Y los que usan lentes son discapacitados también. Sí, todos, todos. Sí. Ah, y también quiero, con todo respeto de Rucho, pa. ¿Por qué te metes en mi... Pero no, pero no. Espérate, Rucho. Día Internacional del Médico. Día Intern... No me digas. Sí. Hoy es el Día Internacional del Médico. Oye, ayer comimos con el Dr. Gardock y no nos dijo nada. Sí. No, pues no sabía. Oye, pero lo bueno que hoy lo vamos a festejar. Hoy es Día Internacional del Médico. Ajá. Así que un saludo a todos los médicos y etcétera, los vamos a nombrar. Ajá. Y también es el Día del Cine en Tercera Dimensión. El Cine en Tercera Dimensión. 3D que es Tercera Dimensión, ¿no? Ajá, 3D, sí. Bueno, y también es el Día... Ah, pues el Día del Médico, sí. El Día del Médico, el Día del Cine en Tercera Dimensión y el Día de las Personas Discapacitadas. Muy bien. Así que les mandamos un saludo a todos, a los médicos, les mandamos... ¿Qué médicos te puedes saludar, Víctor? Uy, imagínate, tenemos... Para empezar, al doctor de cabecera. Doctor de cabecera, ¿cuál es el doctor? El doctor Raúl Uriostegui, que le mandamos un saludo al doctor. Ah, Raúl Uriostegui. Raúl, muy buen doctor, eh. Muy buen doctor, buenísimo. Muy buen doctor, Raúl Uriostegui. Tan bueno que ya no existe. Tan bueno que ya no existe. Ya se fue. Aparte de eso, ¿al doctor qué? Cucurachi. Sí, al doctor Cucurachi, que le mando un saludo al doctor Cucurachi, que me está haciendo un tratamiento. Perfecto, al doctor... Él trata y yo miento, porque la verdad no lo he hecho bien como debe de ser. Él trata, 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 pero yo le miento. Oye, al doctor, este... ¿Cómo se llama el otro, doctor Ricardes? Al doctor Ricardes, médico militar, doctor Ricardes, al doctor Campa, médico militar también. Bueno, al doctor Gardoki. Al doctor Gardoki, el doctor González. Al doctor González. Los que, los que... Conocemos. Ah, ¿no es oculista? No, no. Ah, porque tuvo buena vista para ver a Mirna, ¿eh? Cuidado. Eh, aparte, al doctor Ismael Arango Cuervo, también compañero de la escuela. Sí, muy bien. A los de la generación ochenta y seis, que fueron mis compañeros. Al novio de Mirna Caballero. Digo, perdón, 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 de Jimena Salgado, que también es doctor. Sí, pero ya no es su novio. ¿Eh? Ya no es su novio. Ya no es su novio. Ya no. No, no, usted es de chismoso, no sabemos. Bueno, las redes sociales. Dígate, Mirna Caballero y Jimena Salgado, sus novios doctores. ¿Y tu hijo? No, yo no. Mari. No. Oye, también quiero... ¿Unda abusado, criatura? Oye, también quiero felicitar que hoy... Permíteme, también lo he acabado. ...a mi tía, Jacinta Amador, que es enfermera y... Ah, no, 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 hijo, no entra, no entra aquí, no entra aquí, porque es enfermera, hijo. Mirna, no. Cuando sea el día de los enfermeros, mandame. Miriam es doctora, Madame Becky, que es doctora. No, hijo, Madame Becky, no, ella es espiritista, 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 no entra tampoco en doctores. No, no, no. No entra tampoco, hijo. No te mencioné al corojo. Enfermera es una cosa que es muy importante, su hijo. Pero no, tampoco no le diga saludos, ¿quién es el que habló? Cuando sea el día de los enfermeros y enfermeras, ahí no entran los doctores, ahí los doctores no entran. ¿Qué entran, entonces, dónde entran? ¿Las enfermeras? Nada más las enfermeras. Las enfermeras, ¿ok? ¿Ahí que no se escuelen? ¿Se ha dicho también? No, yo, yo, ¿yo qué? ¿Tú eres enfermero? No. No, él es médico, médico de alto rango, así que, bueno. A todos los médicos, su saludo es muy especial, a todos, de diferentes áreas, del seguro, del Issste, de los particulares, del FOAPROA, de tantos lugares que yo no sé, Rucho, yo no sé. Mira, los médicos que más se merecen un aplauso son los que están en la sierra. Ajá, en la sierra. Los que se quedan allá internados un año en la sierra y no bajan, y hacen una labor social muy, pero muy grande. Muy bien. Hoy le tengo un caso de la vida real que ayer no pudimos sacarlo. Se lo digo regresando de este corte, pero directo se lo voy a contar. Vamos al corte y regresamos. Buenos días, dígame. Buenos días. Buenos días, dígame. Hola, Tony Luna. Ah, Tony. Uy, qué voz, Tony. Uy, qué rápido eres tú, Tony Luna. Ese es un hombre. Uy, ¿viste cómo dijo? Hola, buenos días, soy Tony Luna. O sea, fíjate cómo la voz, sacó una voz, cómo es imitador. Se parece a... Se parece a... Fíjate que es lo bueno de las mujeres que se casan con un imitador, ¿verdad? Porque le dices, ay, mi amor, hoy hazme como Luis Miguel. Gracias. 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 Oranme como... Como ochente, como ochente. Permíteme tantito. A ver ese calzoncito, viva. Pero agárrame la boobie. Agárrame la boobie. Mientras no me digas que hable como Juan Gabriel, todo está bien, hermoso. Ay, Tony Luna, te hablamos porque queremos platicarte un caso. Fíjate que... Ay, nos llegó. Quiero decirle que Tony Luna, comediante imitador que se encuentra, todavía sigue en Houston en la temporada, temporada larguísima que la ha tocado. Está lejos de aquí. Allá en Houston trabajando en los centros nocturnos y lugares de bares y familiares y todo ese rollo. Desde, no sé, creo que llevan como tres meses llevas ahí en Houston, ¿no, Tony? Sí, la verdad, sí, ya más de dos meses, sí, menos de tres. Pero ya vamos a cumplir los tres meses, déjate digo, el día 15 de diciembre, que es cuando ya me regreso a México. El día 15 de diciembre te regresas a México. Mira nada más, cuidado porque... Por cierto, estuve, déjame te digo que estuve este lunes, me fui a México, un viaje relámpago, fui por mi renovación de la visa de trabajo. Ajá. Y tenía nada más previsto estar el lunes porque así es el proceso, pero se les cayó el sistema. No me digas. Y hasta ayer en la madrugada, bueno, hoy en la madrugada llegué de México porque tengo compromisos hoy y de aquí al 15. Ok, pero ¿no te afectó en las presentaciones allá en Houston? No, no afectó porque, gracias a Dios, ayer entregaron la visa y ya ahorita, pues ya estamos acá en Houston, ya preparando ya para la noche el primer show. Oye, pues felicidades por la visa de trabajo, Lucho, ya olvídate, entra, sale, ya puede llevar peluca la vez pasada. No, pues no tenía la visa de trabajo Tony Luna y tenía compromisos en Estados Unidos, entonces tenía que esconder las pelucas y las tangas porque cuando hace a Laura León, se pone una tanga para sentir el personaje, porque él es un actor profesional, él siente el personaje. Ay, no me digas. Sí, claro, claro, entonces yo le digo, oye, ¿cómo te sale también la imitación de Laura León? Me dice, porque me pongo tanga, entonces desde que yo estoy en el camino me pongo la tanga y ya siento. Mucho me ayudaba, mucho me ayudaba a ponerla. Y le digo, ¿y cómo te sale también Paquita la del barrio? Y yo digo, dice, ah, bueno, ahí me pongo un calzón de manga larga, un poco más grande, más de señora, ¿no? Y tiro veneno. Sí, y entonces imagínate que en una ocasión en una garita al cruzar para Houston, ¿no? Para, para, lo detienen a él, le toca, porque van dejando pasar como que, como que observan al automovilista, ¿no? Sí. Y ya le dice, pásale, pásale. No, pero no es el automovilista, es el turista, el turista. Sí, 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 vaya, el que va manejando, el que va manejando, el que va manejando, Ahorita vengo. No, no, espérate, espérate. Y entonces le dijeron a Tony Luna, hey, sir, let's your little, ¿no? Que significa, señor, este, oríllese, aquí, a la orilla. A la derecha. Y ya se paró ahí, este, Tony Luna y dijo, sí, este, dígame, you speak English, y dijo... No, a mí no me piquen las ingles. No, 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 que así dice, que si sabes hablar inglés, le dijo a Tony Luna, el, 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 la migra ahí de esa, de la policía americana, ¿no? Le dijo, you speak English, y rápido, Tony Luna, pues, él estudió. ¿Qué dijo? Le dijo, oui, monsieur. No, pero en la france, ¿eh? Es en la france. Bueno, le dijo, sí, en inglés, yo no sé cómo se dice, pero le dijo que sí, ¿no? Dijo, pero muy poquito. Dijo, ah, no, entonces, no, no, yo, no, yo. Y entonces mandaron a traer a uno que sí sabía hablar español. Ah, ok. Y dijo, bueno, sabes, mire, yo soy el oficial furano de tal, y lo detuvimos porque vamos a hacer una revisión, ¿no? En su automóvil. Dijo, sí, adelante, por favor. Poco nervioso, Tony Luna, porque llevaba, llevaba cosas ahí de trabajo, ¿no? Ah, trabajo. Le revisaron los asientos, ¿no? Le encontraron ahí preservativos botados, este, papitas fritas, ¿no? Dos pandesos blancos para hacer sándwiches en la carretera. Bueno, le encontraron, ¿no? Dos ratoncitos, una cucaracha. Había de todo, había de todo, había de todo, ¿no? Y dijo, ¿qué lleva usted en esa maleta? Dijo, bueno, normalmente ropa, ¿no? Normalmente. A veces que llevo un circo, un teatro, ¿no? Pero normalmente ahí llevo ropa. Ay, qué pregunto. Dijo, ok, necesito que abra usted su maleta. Dijo, sí, claro que sí. Abre la maleta y empieza a revisar el americano. Dijo, oh, no, muy bien, muy bien. Pero había un compartimento, que era el compartimento secreto de Tony Luna en su maleta. Ah, andale. Y cuando dijo, oiga, yo se cierre, ¿qué? Es el cierre, ¿por qué había una cita en el culto? Y dijo, no, no, lo trae la maleta. Dijo, tengo que abrirlo. Cuando dijo, tengo que abrirlo. ¿Qué pasó? Lo estaba abriendo, o sea, le dijo, tengo que abrirlo y lo estaba abriendo. Y a la hora que hace el cierre, sale. ¿Quién? Una peluca rubia. ¡No! Sale una tanga, lo que ocupa para trabajo, para imitar, para imitar, ¿no? Para los shows, como Tuma, que trae ropa de mujer, ¿no? Los vestidos, las zapatillas. Le va sacando el vestido, la tanga, la zapatilla, la peluca. Dijo, bueno. ¿Cómo le sacó? Y dijo, bueno, ¿y usted por qué trae esto? No le podía decir Tony Luna que iba a trabajar a los Estados Unidos. No, 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 ¿qué dijo? Le dijo, bueno, te voy a decir un secreto, pero no lo cuentes. Te voy a decir un secreto, pero no lo divulgues. Y así le tengo que decir, ¿no? Pues es que... Y ahora son amigos. Lo que pasa es que vengo a Estados Unidos porque allá en México me conoce mucha gente. Como yo salí en Paro odiando, me conoce mucha gente. Entonces no puedo andar de loca. ¡No puedo andar de loca! No puedo andar de loca. Entonces me paso a Estados Unidos ahí para andar de pelo suelto, ¿no? ¡Ay, hace esa treni! Sí. Y entonces dijo el oficial, ¿en serio usted? O sea, ¿usted es gay? ¿Qué pasa usted a Estados Unidos para vestirse de mujer y andar? Sí, sí, yo tengo mi pareja aquí en Estados Unidos. De hecho, es policía también. Dijo, no le creo, a ver, póngase el vestido. Y le va haciendo que se pusiera, a ver si le quedaba. Ah, ya, ya, porque sí. A ver si le quedaba. Así es de usted. A ver, póngase su vestuario. Pase, por favor, usted ahí a una oficina. La pasó una oficina. Pasó Tony Luna. Se puso tanga, vestido, peluca, zapatilla. Y va saliendo un mujerón de... Dos metros. Dos metros, treinta centímetros. Ya con zapatillas. ¿Sí? Dos metros, treinta centímetros. ¿Los treinta centímetros dónde estaban? ¿Y qué dijo los oficiales? ¿Dónde estaban los tres? Dos metros y treinta centímetros. Bueno, los dos metros se veían a leguas. Los treinta... ¿Quién sabe dónde estaban? Sí, no, cuidado. No, no, no. Tony Luna es bendecido, bendecido. ¿Loco le digo los oficiales? No, pues ya a la hora que salió la, este... Una güera de su papá, se caracterizó de Laura León. Y ahí en adelante le dije al oficial, a usted lo voy a llamar el manotas. El manotas, sí. Y le empezó a cantar. El hombre es como en los... Entre más teo, más hermoso. ¿Sí? ¿Y el policía? No, baile y baile. Pero se le dijo, ok, pasa, no hay problema, ¿no? Y se la libró. La libró, pero el hecho de traer pelucas y tangas y todo ese, los zapatillas. Y sin... Ahorita ya, bendito Dios, ya tiene la visa de trabajo. Ahorita ya. Ustedes pueden abrir la maleta. Oye, usted va a estar fingiendo cosas que no. Sí, está fingiendo cosas. Ay, Tony. Aguántame, tenito, Tony, no me cortes la llamada, por favor, no me cortes la llamada. Porque, mis amigos, tengo un caso de la vida real que le hablé a Tony Luna, a pesar de que esta hora es muy difícil para él. Porque, pues, él trabaja en la madrugada y tiene que descansar la mayor parte del día. Para que su garganta, ya sabe usted, ¿no? La cuide, la tenga fresca. Porque tenga... Esa es la voz que me queda en las mañanas. Esa es la voz que tengo. Esa es la mañana, es la mañana. Es la tarde, ya, cuidado. ¿Qué le pasa? Entonces... La mañana es así, hablo. Tony, te... Y la tarde está más frío. Qué bárbaro, yo... Fíjate, yo, yo, así como Tony Luna, hay muchos que andan trabajando de aquí para allá y se quedan, este... Meses fuera de la casa, ¿verdad? ¿Qué, qué? Qué bonita vida. ¿Eh? Bonita vida. Pero qué trabajo tan duro. Sí, por la soledad también. No te creas que siempre es miel en nojuelas toda la vida. La soledad también. Ahora, cuando la recamarera te apoya, pues no te cuesta tanto trabajo, pero cuando te dice que no... Que es casada y se acaba de casar, ¿no? Cuando te dice, no puedo, mirá, viéntatelo seis meses solo. Pero bueno. Moni, moni. ¡Salud, Tony Luna! 10 de la mañana con 52. Oye, ¿cómo te fue en La Pulga cuando fuiste a trabajar? Y es... Están tan grandísimos. Oye, en La Pulga, Tony Luna. Oye, muy bien. Bueno, fíjate, este... Me fue también que volvimos el siguiente domingo. Órale. Y igualmente muy, muy bien porque estuve con la sonora dinamita. ¿En serio? Oye, es que ahí contratan grupos como si fuera un Charlie Show. Sí. Un Gavirán del Sur. Oye, ¿qué va a hacer? Oye, que la posibilidad económica ahí en Estados Unidos te contraten a cualquier grupo para presentarlo en un restaurante. ¿Y Rucho Pá también? Oye, oye. ¿Sí? No vas a estar hablando de Charlie Show. Este domingo abre este grupo Topaz. Grupo Topaz. Miren nada más. ¿Y vas a ir también a La Pulga? Ya no pude porque tengo otro compromiso, pero este... No, ya no, ya no, ya no, porque ya el domingo, el domingo 12, ya tengo dos shows ese día. Muy bien, perfecto. Bueno. Vamos a ir a la frontera. Voy a ir a la frontera. Muy bien. Vamos a un corte. Voy a ir al corte comercial, pero te voy a más o menos a dar una idea, amigo del público y Tony Luna. Resulta que existe una señora que le decía a su marido que la dejara trabajar, que la dejara trabajar. El marido no quería, no accedía, decía, pero ¿qué te falta? Yo te estoy dando todo, no necesitas trabajar. Dijo, pero es para sentirme útil, para distraerme. Sí, pero si yo trabajo doble turno, yo estoy al pendiente, no necesitas nada, tienes cable, tienes aire acondicionado, tienes pantallas, tienes alfombra. ¿Qué más nos dijo? Camioneta, que tenía la señora. O sea, no necesitas nada, los niños salen a la escuela particular. No necesitas trabajar, dijo, pero es que me siento inútil. Eres inútil. Tenía muchacha, tenía... Yo le ignoro a Rucha. Sí, es que él quiere tener amigos. Tienes muchacha, tienes, tienes, tienes todo. Bueno, la cuestión es de que el señor accede, accede a darle permiso para irse a trabajar, la señora. Se va a trabajar a Poza Rica, Veracruz. No me digas. En Poza Rica, Veracruz, señores, señores. Su hermana que trabaja en una empresa de clase mundial, no vamos a decir que es F.E. para que no se enteren, ¿verdad? En una empresa de clase mundial, le dice, hermana, cuando quieras, yo aquí tengo, aquí yo te meto aquí a trabajar. Entonces la hermana se va a Poza Rica y ya sabe usted, empieza a trabajar, la señora muy contenta, pero pasan seis meses. Y a los seis meses le manda una carta, o sea, le manda un mensaje a su marido que quería verlo, que platicar con él. Y cuando se ve, le dice que, pues, conoció a alguien, a un ingeniero, a un ingeniero. Y, pues, que se va a quedar en Poza Rica y ya no quiere nada con él. Vámonos a un corte, ya me estás dejando. Señoras y señores, ¿ya ven, mujeres, por qué no las dejamos trabajar? ¿Se dan cuenta por qué no las dejamos trabajar? Porque ellos tienen que tener el hecho de trabajar a mujeres. Vamos al corte, como decía, de eso, porque Tony Luna va a darnos su punto de vista en eso. ¿Qué hacer cuando nos piden que las dejemos trabajar? ¿Qué se hace? Vamos al corte. Tony, vamos a ir al corte. Ya está. No te vais a dormir, ¿eh? Está acostadito. Regresamos en un momento. Eso, y regresamos en un momento. Vámonos. Tony Luna, ¿cómo ves el caso aquí de un radioescucha? Que empezó a notar que su esposa se fue a trabajar a Poza Rica, le dio chance, y empezó a notar como que había cambios ahí raros. Pero, pues... Silberio Pérez. Cálmate, 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 por favor, niño. Ah, buena presión. ¿A quién se le ocurre dejar ir a la esposa? ¿Cómo? Fíjate que sí está muy difícil esa situación, Tony, ¿por qué? Mira, yo... Yo pienso que ya no había amor de parte de ella. Ya no había respeto y amor. ¿Por qué? Porque yo conocí a una pareja... Ya fíjate, ya murió. Él era un muy buen amigo, se le agredió. Gracias. Recién casados ahí en Aguascalientes, se vienen a Estados Unidos. A trabajar los dos. Él le dice a su esposa, yo te quiero aquí en el departamento, yo me voy a trabajar, para cuando llegue yo por la comida y todo, terminar, pues ir a dar la vuelta, bla, 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 bla. Aquí es otro estilo de vida, completamente. Pasó un mes cuando ella le dijo, oye, no, pues yo quiero trabajar, porque me aburro aquí mucho en el departamento, bla, bla, bla. Para no hacer el cuento tan largo, al mes y medio, ella ya lo estaba engañando con su patrón. No me diga, al mes y medio. Al mes y medio de casada, eh. Ah, carajo. Ah, ya no se hagan ustedes, como que, ah, ya no se hagan así, por favor. Pero con el patrón. Con el patrón, sí, con el patrón. Tenía mes y medio de casada. Ah, mira. Así es. ¿Estaba guapo el patrón? Él sufrió mucho, fíjate, este, empezó a tomar muchísimo por la decepción, porque inmediatamente le pidió el divorcio, eh. O sea, darte cuenta que se enteró y la corrió del departamento. Ella ya desesperadamente se fue con su patrón a vivir. Este, él fue a Aguascalientes a divorciarse. Ella no se movió de aquí, de Estados Unidos. Este, en total que se divorciaron. A él le afectó muchísimo. Se regresó acá a Estados Unidos. Le afectó muchísimo y empezó a tomar, este, a despidarse. Y, y desgraciadamente todo eso lo llevó a la muerte. Murió hace como, ¿qué te digo? Hace como unos seis, siete meses murió. No me digas. Y tenía la mismísima edad de 38 años. Prácticamente joven, 38 años. Y, y todo le afectó cuando se lo engañó. ¿Qué tanto te afecta que una mujer, eh, te engañe? ¿Qué tanto te puede afectar, no? ¿Qué tanto la amas? Exactamente. O sea, el, el efecto es, eh, o sea, te afecta al mismo grado del amor que tú le sientes a ella. Claro, claro. Claro. Imagínate, él, 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 él me platicaba que estaba enamoradísimo de ella. O sea, lógico, se dejaba de casar. Y nunca creyó que ella fuera a engañarla al mes y medio. Entonces. Bueno, ¿y cómo se enteró él de que su esposa lo estaba engañando? Porque, mira, aquí en Estados Unidos es, eh, ¿cómo se llama? Pueblo Chico, Argüembe Grande, mamá. Aquí, tú bien sabes que, eh, yo te recomiendo para que entres allá, aquí, aquí. Entonces, él se enteró por un amigo del patrón de ella. Él le contó, fíjate que ando con una chava así, está recién casada, la, 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 la. Y cuando le vio, dijo, no, pues soy el esposo de mi cuate. ¡Ah! ¿Y le dijo? Acá es un premio, este, andar con, con una mujer, ¿no? O sea, muchos, muchos hombres así lo, 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 lo catalogan un premio, un, ah, mirando con una casada y, y este, y estoy sanchando, ¿no? Cuídate mucho, cuídate mucho, Tony, cuídate mucho, por favor. No, 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 por eso estoy soltero, por eso estoy soltero. Eso. Por eso, por eso, por eso, ¿no? Está tranquilo, él está tranquilo, él está tranquilo. Pero que se cuide, pero que se cuide mucho, ¿eh? ¿Eh? Yo sí puedo levantar trofeos, yo sí. Sí, 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 cuidado, no, no, no. Ay, Dios mío, Tony. Y lo siento que esta pareja que tú dices de, de, de allá de Veracruz. Sí. No hay amor de ella, o sea, no hay amor por parte de ella porque, este, es lógico, la tenía como, como uno piensa a veces, ¿no? Yo, yo la quiero, como una reina, yo la quiero tener en la casa, que no le falta nada. Yo en lo particular, así, en lo particular, te digo, yo, yo aprendí mucho de mi padre en paz de cárcel, cuando me dijo, este, yo muy chavito, yo me casé muy jovencito, a los diecinueve años de edad. Y me dijo, el día que tú te quieras casar o, o, o quieras tener mujeres, porque ya vas a tener tu dinero para mantenerla y tenerla como una reina. Ah. Yo estoy hablando de hace muchos años, porque es mucho, muy diferente todo. Bueno, entonces, nosotros a veces traemos esa educación de que a la mujer nada le falte, de que tienes que trabajar para ella, y así es, ¿no? A lo mejor este, este señor, pues le decía, pues no, 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 no te hace falta nada, este, no sé, no sabemos la situación, si había, escucho planchar diario ella o no, o no la despidió en ese, en ese, en ese aspecto, ¿no? Muy bien. Pero yo pienso que no hubo amor de parte de ella, no hubo amor al fallarle así. Muy bien. Tony Luna, pues muchísimas gracias, te mandamos un saludote, que sigan los éxitos hoy, ya que empiezo a trabajar, viernes, sábado, domingo, ten mucho cuidado por allá. ¿Eres tu amigo, pa? Sí, como no, que estuvimos ahí en Houston trabajando. Saludos, Tony. ¿Qué? Te mandamos un saludo, Tony Luna, Tony Luna. Tony Luna, saludos. Vamos a, vamos a agradecer el recibir la llamada, en esta hora, y te mandamos un abrazo, Tony, que sigan los éxitos, cuídate mucho. Igualmente, mucho, cuídate con eso, ¿eh? No me dejes trabajar, no me dejes trabajar. Sí, 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 estamos trabajando. Estamos trabajando, muy bien. Dos botes para Tony Luna, gracias. Un abrazo, un abrazo. Saludos, Tony. Saludos, Tony. Víctor, seguimos con los saludos. Saludos para el doctor Ramón Montalvo Melche, allá. Saludos para el doctor Ramón Montalvo Melche, que es el director del Hospital Tarimoya. Ajá. Y también para la doctora, Narda Lagunes. Muy bien. Que también se encuentra allá en el seguro. Narda, di por qué me operaste. No, esa es Naila, esa es Naila. ¿Eh? Ella es Narda, Narda Lagunes. Ah, Narda, Narda, muy bien. Y también quiero mandar un saludo a Francisco Tomás Ochoa, que es el hijo de Doña Félix, que está cumpliendo 39 años. Otra vez, se acaba de cumplir su hijo. No, tiene, no, cumplió otro. Este es Francisco Tomás Ochoa. Ajá. Que está cumpliendo 39 años. Muy bien, perfecto. Bueno, y a los doctores también le seguimos mandando saludos. ¿Le pagan los saludos? ¿Tú no mandas saludos a los doctores, hijo? No, yo no mando nada. Porque después dicen que les cobran. Ningún doctor, nada, ningún doctor, nada, nada. Muy bien, pues vamos con llamadas. ¿Qué pasó? Que estoy muy triste ahora. Ahora, ¿triste por qué, niño? ¿Triste por qué? Ay, viborita, ya. A ver, ¿qué pasó? Lo que pasa es que ya no trabajo con el ingeniero Moral. Ya no trabajas con el ingeniero Moral. Muy bien. Ya no. Ok. Porque resulta que contrató a otro chavo. Ajá. Pero cada quien tiene su estilo. ¿Y cuál es el problema que contrate a otro? No entiendo. ¿Cuál es el problema? No sé. Él me quiere como un hijo. Dice, no, Macoma, es que ya no me falta, me ha faltado. Ah, ya, ya, te corrió. Eso es lo que quieres. Ah, qué bueno, hijo. Pues es que es parte de la parte. ¿Por qué no es ese equipo con Cuchumemo? Pueden buscar trabajo. Pueden buscar los dos. Es más fácil dos. No, que solo anda vendiendo palanca. ¿Eh? Anda vendiendo palanca. Pues sí, pero igual es más fácil los dos vender. Ay, no. No, pero bueno. Saludos a todos. Saludos para todos ustedes. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién habla? Bueno, buenos días. Hola. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Viborín 240. Viborín 240. Dígame usted, Viborín 240. ¿Qué pasa? Adelante, Viborín 240. Quisiera contar un chiste. Contar un chiste. Sí, oye. Adelante con el chiste. Bueno, esta es la historia de una persona... Casi no la escucho. A ver si puedo hablar un poquito más alto. ¿Ese qué, perdón? Esta es la historia de una persona que va a una entrevista de trabajo en una empresa muy reconocida. Entonces, llega con el personal de recursos humanos y este entrevista a la persona. Le pregunta, ¿sabe usted usar Excel? Y le dice, claro, hasta me sé la canción. ¿Canción? ¿Cuál canción? Esa canción que dice... Y como Excel, en este lugar te enamoré de ti. Está bonito, está bonito. No me venga, está muy bonito el chiste. Ya, niños, ya. Muy bien. 11 de mañana con 25 minutos. Perfecto, amigo. Viborín 240, te mandamos un saludote. Oye, oye, oye. Dígame. Bueno, yo quisiera pedirte algo. Ajá. ¿Qué pasó? Que las personas que son de Veracruz... Ajá. Que no marquen, porque hoy es viernes internacional. Hoy se merecen las llamadas de Estados Unidos. Pero, ¿qué les puedo decir a las personas que marcan, las personas de Veracruz que marcan la cabina? ¿Qué les puedo decir? Que despejen las líneas, por favor. Que hoy es un día especial para los Estados Unidos, para mi amigo Cumballa, para Misterio Americano, etc. Bueno, que eres el dueño, eres gerente. Vamos a comentarle a Viborín 240 que despeje la línea. Gracias. Gracias. Que se alivie. Sí, porque... Lo que piden se complace. Aquí se complace a todo mundo. Claro. Muy bien, señores, señores. Tenemos pases dobles para Edwin Luna. Ya muchas mujeres ya nos hablaron, muchas radioescuchas, ¿eh? ¿Ya? Ya. Víctor, qué bonita voz tienes, Víctor. Qué guapo eres. Más de los boletitos de Edwin Luna, Víctor. Ay, por favor, mujeres. Parece broma, Víctor, pero sí es, ¿eh? Sí, no, no, es que no, lo mío no es broma, es una realidad de hace años. En la mañana, sí. Y lo primero que me dijo, oye, Azumecha, qué bien te ves, ¿eh? Oye, ¿te ha ido bien? ¿Cómo está la cosa de radio? No, bien. Ya vas para allá, sí. Oye, a cómo, boletitos ahí, a cómo, véndeme uno. Espérate, yo no vendo boletos. Vamos a vender boletos. Ni tenemos. Vamos a vender boletos. No, hijo, no se venden los boletos. No, se venden. Se pide una cuota de recuperación que es diferente. Es una cuota de recuperación, pero no es una venta. ¿Y eso cómo se hace? Es lo mismo, te dan dinero, pero con una cuota de recuperación es lo mismo. Bueno, entonces, ni estoy guapo, ni es el programa número uno. Pero la gente no es guapo. Sí, por boletos, por boletos. A mí que no me vengan a mentir. A mí que no me vengan a mentir, ¿sí? Esto no es nuevo, esto es de años, de años atrás. A mí tampoco que me digan, ya se te subió, ¿por qué andas ahí de gato de Víctor? No, 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 tampoco le estés diciendo eso, Rucho. Ese es un colaborador, Rucho es un personaje. Gato, pero de Angora. Es un colaborador, no, no, no. ¿Y yo? No, 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 Rucho, no. Es un colaborador, un personaje del programa. Porque luego me dicen, ay, ya se te subió. ¿Qué pasó? Yo también. ¿Tú qué, hijo? Yo también soy, ¿no? Sí, hijo, también, no estés dando lata. Tú también eres, hijo. Ay, Dios mío. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Muchas llamadas comentando acerca de la historia, el caso de hombre de la vida real del día de hoy. Pues sí. Acerca de, bueno, ¿cómo fue la situación? A ver, ¿qué le entendiste al señor? Yo entendí de que el señor que se fue con su esposa, que mandó a su esposa, pues a Rica con la hermana, ¿no? Y la metió a trabajar en una empresa de alto nivel, ¿cómo se llama? Una empresa, X empresa. Se la llevó para allá. De clase mundial. De clase mundial. Pero la señora, una vez que estaba allá, pues cambió. Cambió y ya después le dijo al señor que ya quería hablar con él. Hasta ahí nos quedamos, ¿no? Que quería hablar con él. Y, pues, ¿quién sabe qué le va a decir? Pues, me imagino, Silverio. No, ya le dijo, nada más que no le entendí. Tú andas en la nube, ¿verdad? Ya le dijo que había conocido a un ingeniero, si te lo comentaste al rato. O sea, no escuchaste ni al señor, ni me escuchaste a mí lo que dijo. No, eso no lo escuché. Que le dijo, mi amor, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo. Vamos a terminar nuestra relación porque, pues, bueno, soy honesta. Conocí a un ingeniero, estamos saliendo y, pues, ya no quiero seguir contigo. Eso fue lo que le dijo la señora. Siendo casada. Siendo casada, sí, pero, pues, ese es el riesgo. ¿Es el riesgo? Ese es el riesgo. No le pongan carne a los lobos. Porque en la calle todo el mundo es galán. En los trabajos, en los trabajos, por lo regular, el compañero amable algo quiere. El compañero amable algo quiere. Sí, porque, ay, mi compañero es muy amable. Mi amigo, mi amigo. Mi amigo. Mi amiguito, mi amiguito, buena onda, ¿no? Me trae, me trae una manzana, me trae un sándwich. Ajá. ¿Por qué te trae? Me escucha, me escucha. Él sí me escucha, no como otros. Bueno. Y el amiguito ya. Eso pasó una historia, fíjate, hace mucho tiempo. Ajá. Te quiero contar alguna historia, alguien la de saber por ahí. Ajá, ¿qué pasó? Que surgió, no sé quién es la persona. Ajá. Pero se supo que este muchacho trabajaba en una empresa y entonces entró una chica nueva. A ver, permíteme tantito. Señoras y señores, vamos a escuchar la historia que nos va a platicar el payaso Rucho de un caballero que trabajaba en una empresa. ¿Qué pasó? Nada, estoy oyendo, nada más. ¿Pero por qué haces? Porque estaba el caballero. Un caballero trabajaba en una empresa cuando, en un tiempo. ¿O cómo? ¿No te entendí cómo estaba? Él trabajaba en una empresa. Ajá. Y ingresó a esa empresa una compañera nueva. Ah, ya, ya, ya. Cuando ingresa a una mujer a esa empresa, y escuche usted todo lo que sucedió cuando esa mujer entró a trabajar en esa empresa. Resulta, resulta que este cuate trabajaba ahí, pero él era, este, él era soltero, pero era muy enamoradillo y de eso. Estaba solterón, estaba en la edad que quería él conocer la vida. Llega una compañera nueva a la empresa, la contrataron, entonces llegó la chica secretaria de tiempo completo. La chava, pues muy inteligente, muy guapa. ¿Ella era soltero o casada? Casada. Ella era casada, ¿él? Él era soltero. Soltero él y ella casada. Ella casada. Ajá. Entonces, como él era soltero, pues ya sabes, él cortando las flores del jardín, entonces empieza a hacer amigui, amigui de la chica. El amigui le empieza a dar detallitos. Empezó con, con el te he comido de mis sándwiches, te invitó a comer a la hora de la comida. Como dices tú, le empieza a escuchar. A la larga, la chamaca se vuelve amante de este muchacho. Este muchacho era muy detallista, le regalaba zapatos, le regalaba blusas, alhajas, pero un día le regaló un pants deportivo, chamarra y pants. A ella. A ella. Ajá, un pants deportivo. Chamarra y pants. Ah, un juego de pants, chamarra y pants. Ajá, sí. Y, y, y aparte de eso, de marca buena. Ajá. Entonces, se lo da la muchacha y ya, se va, pasa el tiempo y un día va al mercado este muchacho y ve al esposo de la muchacha con el pants puesto en el mercado. Entonces, se enoja. ¿Quién se enojó? El, el muchacho que había regalado el pants. Mm, el compañero de trabajo. El compañero de trabajo. Ajá. Se enoja, pero no dice nada, sino que llega al trabajo y le dice, oye, si yo compré el pants porque, pues era para ti. No, que yo sepa, si yo nada más me lo pongo, que, no, ¿cómo crees? Bueno, para no hacerte largar el fin de semana, el muchacho se va y empieza a tomar, como era soltero, empieza a tomar, se pone bien pasadín, se pone enojadón, va en la noche a la casa de la casada, o sea, de la compañera de trabajo, llega y le empieza a gritar, ay, exacto, y sale el esposo, todavía con el pants puesto. A ver, es que ahí es donde enredas al mundo, a ver, a ver, ay, Dios mío, ya no sé. No, no, es que no explicas bien, o sea, aquí me está cayendo el 20 apenas, se supone cuando el, el, el compañero de trabajo los vio en el mercado, ¿dijiste mercado? Sí, en el mercado. En el mercado. Vio al esposo. Vio al esposo, ¿quién traía el pants, la señora o el marido? No, la señora no andaba, era el esposo solo que vino al mandado, pero traía el pants. Que él había regalado a la señora casada. Hasta ahorita, lo acabas de aclarar, ¿eh? Hasta ahorita. Entonces, el, el amante, por decir algo, se topa con el marido. Sí. Y se da cuenta que el, el marido trae el pants que el amante le había regalado a la señora casada. Ah, sí, pero el marido ni sabía, ¿eh? No sabía, muy bien. Entonces, bueno, sale en la noche y le reclama, este... Pues llega a gritarle ya en, en, en estado inconveniente, ¡oye, sal! Y sale el marido, todavía con el pants. Con el pants. Todavía con el pants. Bueno, pero no era pants femenino. Entonces es muy mentiroso, Rucho. No, no. Se supone que los pants son rosas, son, son de mujer, ¿no? No, pero no. ¿Cómo se va a poner el marido un pants de, de la señora? No, pero no. Le puso un, pues es que era un pants deportivo, de buena marca. Ajá. Tú sabes que eso es un... No tiene lógica, pero vamos a terminar la historia, ok. Es un y sex, es un y sex. Ajá, ok, ok. Entonces, ya... Entonces el amante le regala un pants a la, a la señora casada y resulta que el marido se lo pone. Se lo pone. Ok. Eso no fue... Y así anda el marido con un pants rosa con flores. Ok, muy bien. No era rosa. No era rosa. No. Era de marca deportiva, ya sabes que son azules, negros. Ok. No son, este, de colores. Muy bien. O sea, no son marca muchacha. Muy bien. Entonces ya, el hombre ya molesto. Ajá. Llegó entonces cuando le grita a la chava que salga, pues se arma el escándalo afuera todavía este muchacho, el otro sin saber, sale, oiga, ¿qué le pasa? ¿Qué quiere saber qué? El marido. El marido. Acláralo, porque es importante en la historia. Sí, el marido. El marido sin saber sale de su casa. Oiga, ¿qué le pasa? Ajá. No, que vengo a verla, que estés quedando con él. Bueno, para no hacerte a la larga, este le mete dos balazos en la pierna. ¿Quién a quién, Rucho? Es que no te entendemos. Bueno, eso es lo que quiero que clares. El amante al marido le mete dos balazos. El amante al marido le mete dos balazos. En la pierna. En la pierna. Dañando el pants que había comprado. Déjate, dañando el pants, dañando al muchacho que no sabía nada. ¿A cuál muchacho? Al marido. Eso, quiero que lo aclares, Rucho. Es el néctar de una historia. Al marido. Al marido, muy bien. Ya una vez que lo dejó herido, huyó moraleja. Moraleja. No te metas con mujeres casadas. Muy bien. Porque vas a tener bronca. El marido, por muy tranquilo que sea, va a reclamar el pants. Muy bien, va a reclamar el pants. Y eso fue una historia verídica. Muy bien. Entonces, por favor, por favor. ¿Cómo miente, Rucho? Pero nada. Bueno. ¿Qué pasa, hijo? Estamos hablando de felicidad y tenototrice. ¿Qué tenero? Carizbajo con los ojos cristalinos. ¿Qué está pasando, criatura? Odio al ingeniero Morán. ¿Pero ahora qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? Ya no quiero saber nada. Si él te va a poner la luz de tu casa, hijo, ¿qué pasó? No, 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 necesito ya. ¿Qué pasó, hijo? Que se lo ponga a otro amigo que ya le pusieron allá. ¿Por eso qué pasó? Me sacaron de allá, me corrieron. Bueno, hijo, porque es que faltan mucho. Porque metió otro chavo. Bueno, porque es que faltan mucho, hijo. No, no, que haga lo que hiciera. No eres un trabajador responsable, hijo. Hable tú con el ingeniero Morán, que no me esté molestando ya. Que voy a hablar yo con él, hijo. Dile que no me esté molestando. Tú no metas las manos, Rucho, en esto. No, yo no. Ya te conozco, bacalao. ¿Qué le voy a decir yo? ¿Qué le voy a decir? Mira, Cucho Memo, qué mal me ha quedado. Lo han regresado. Lo he metido a trabajar. Me voy para no tener problemas. Pero aquí no tienes problemas, hijo. Aquí no tienes problemas. Ya estoy harto de que me estén insultando. Me dicen enano, me dicen Platanini. Ya digo el ingeniero Morán, que ya no me esté diciendo, me dé cosas del ingeniero Morán, ya. Y no quiero saber que me esté hablando. Voy a cambiar de número y ya no voy a decir que me hable. Ya, eso. Bueno, cuéntame, ¿cuál fue el problema? Cuéntame. Contrató a otro chavo. ¿Y cuál es el problema, hijo? ¿Él puede contratar mil? No. ¿Tú sigues trabajando en la empresa? Él dijo, no, yo quiero a Macomo, que es el que levante el rinte. Pero no, ya. Pero no. ¿Por eso él puede contratar mil personas? ¿Cuál es el problema, hijo? ¿Por qué lo contrate, ya? Por eso, ¿cuál es el problema? Que contrate a más chavos, ¿cuál es el problema? Que lo contraten, ya. Ay, que no entiendo. Tú estás trabajando con el ingeniero Morán. Si él contrata a mil personas más, ¿cuál es el problema? Habla con él. Pero, ¿qué voy a hablar con él, pues si yo no... Son amigos. Por eso, pero... Él que le invita de comer a ustedes. Por eso, pero, ¿qué voy a hablar con él? No, nunca los he invitado. Si tú estás trabajando en la empresa y él contrata a mil personas más, ¿cuál es el problema? Tú tienes tu sueldo, tú tienes tu espacio, tú tienes tu trabajo, ¿cuál es el problema? El chamaco le está pagando trescientos pesos y a mí me está dando cincuenta pesos. No, que te creas, no te creas, hijo. No te creas, pregúntale. ¿Cuánto te está dando diario? ¿Cincuenta pesos? Pregúntale, ingeniero Morán. A ver, yo no sabía que te estaba dando cincuenta pesos. Sí, pregúntale, para que abra los ojos, abre los ojos lo que está haciendo él. ¿Te pagaba cincuenta pesos diarios? Sí, el chamaco le está pagando trescientos a mí. No, 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 ya, por eso, ya. A ver, ingeniero Morán, ¿por qué él despilfarra el dinero usted? ¿Por qué cincuenta pesos le pagaba usted a Macumba? Es mucho, Rucho. ¿Mucho, Rucho, es mucho? No me digas. No, Macumba no necesita mucho. A Macumba, mira, lo invitan a desayunar, a comer, a cenar, no le pagan los camiones. Entonces, ¿cuántos? Y como dice Macumba, el dinero va y viene, él no necesita tanto dinero, ingeniero. ¿Como cuánto estaría bien? ¿Como cuánto estaría bien, hijo? No. ¿Treinta? ¿Veinte? ¿Quince? No. Que marque, que marque, y que diga que tú tienes valor o le vale más un ser al... No tiene que marcar nada, él puede contratar mil personas, y tú tienes su trabajo. Te marque a cabina, el ingeniero Morán. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos con más, mis amigos, aquí en Evasión de la Fiera. Ahora resulta que porque la empresa donde trabaja Macumba contrató a otros chavos, él ya se enojó, porque él era el rey del taller. Puede contratar a mí, tú tienes su trabajo, tu sueldo, tu tiempo, tu espacio, ¿cuál es el problema? Vamos a un corte, regresamos. Ah, ya saca lo mismo. Ándale, ingeniero, ándale. Pues ya le voy, Rucho, ya. Ándale, ingeniero, ¿eh? Para que vea que no es lo mismo, no es lo mismo de lejos que tenerlo cerca. Ándele, ándele. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Buenas tardes, dígame. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Habla Acerrín. Acerrín, dígame usted Acerrín. Acerrín. Quiero mis pollos fiestas para continuar, que no me cortes, porque quiero ayudar al chavo que salió en redes sociales, que es ciego, y lo golpearon y le quitaron sus cosas ahí en el malecón. Hay un dinero que está para este chavo, pero no hemos podido encontrarlo. ¿De qué me habla? A ver, Acerrín, a ver, a ver, a ver, a ver. Quiero que, a ver, vamos por partes. A ver, cálmate, cálmate. A ver, vamos, tranquilo. Sí, es que luego cortas, cuando, cuando, como ahorita es lo de Pollo Fiesta. No, sí, no, no. Mira. ¿Mandaste tu mensaje para Pollo Fiesta? No, 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 no. No, yo quiero, te digo, te quiero ayudar a este chavo. Sí, nada más, permíteme tantito. Ahorita, ahorita vemos eso. No me cortes la llamada. Permíteme tantito. Déjame. Ok. Porque ahorita no puedo decir a la empresa, este, vamos a atender otra cosa. Déjame sacar los Pollo Fiesta. Sale, aguántame tantito. No me cortes la llamada. Bueno, ahí están las líneas desocupadas, mis amigos. 2.29. Ahora, ¿qué hago con, con este, Acerrín, que tiene la línea ocupada? Ahora, dime qué hago. Si lo corto, va a decir que sos mala onda. No, no, pues dile rápido qué es lo que nos quiere informar, porque no sabíamos eso. Yo tengo control remoto 12 y media, Rucho, tengo, tengo una mención, tengo un corte comercial, tengo que entregar los dos pollos, tengo boletos para Edwin Luna. Dime qué hago, que, que yo no quede mal con nadie. Dime qué hago, dime qué puedo hacer. Que te lo diga rápido. Para olvidarte, vida mía, si tan en mi mente y en mi alma aún estás. Mis amigos, nos vamos a control remoto. Gracias por habernos acompañado. Mañana será otro día. Nos escuchamos el día lunes, pero antes de despedirnos, vamos a escuchar a Acerrín, que después de varios meses no se había comunicado con nosotros. Acerrín, tenemos un minuto, te dejamos hablar. Adelante. Sí, lo único que yo quiero es que me ayuden a localizar, a través de este público, al, al chavo invidente que fue maltratado en el malecón. Lo que pasa es que se hizo muy famoso hace unos días ese, ese, ese pequeño video. Y hay unos youtubers que, la gente que está en Estados Unidos, incluso de aquí de México, le mandó una buena cantidad de dinero, porque iban a apoyarlo. El problema es que este video supuestamente salió hace, o ese hecho ocurrió hace siete o seis meses, en febrero, por ahí. Así es. Y no se ha podido localizar al chavo, y el dinero ahí está, pero no he podido localizarlo, y ellos tampoco. Entonces, se me hace muy gacho que el dinero ya lo hayan depositado, ya esté ahí, y no lo pueda recibir este chavo, que mucha falta le hace. ¿A dónde está el dinero? En una tienda de recibo de dineros. Oye. El dinero está en las cuentas de unos youtubers. Oye, este cerrín, a mí me han maltratado mucho últimamente. A ver, Rocha. No, papá, pero esto es serio. A ver, Rocha. Esto es serio, porque usted le está invidente, tú tienes todo, papá. No, no tiene nada. No, no tengo nada. Bueno, pero ya eso es por cuestiones personales, pero... Sí. Pero la cuestión está que la ayuda se dio, y todo lo que adonaron ese día, que expusieron el caso, se lo van a dar a él. Pero es que no se ha podido localizar, entonces... Bueno, alguna persona, ya le entendía a Cerrín, alguna persona que sepa dónde localizar al que vendía... Muchacho invidente. Al muchacho ciego, porque invidente somos todos. Al muchacho ciego que se ganaba la vida en el malecón y que algo pasó por ahí. Por favor, que nos puedan ustedes apoyar, porque hay un dinero que le mandan youtubers y gente de Estados Unidos, dice a Cerrín, para que lo pueda recibir. Él carece de su vista, ¿no? Y pues no se ha podido localizar, dice Cerrín, que no ha podido localizarlo. Tiene varios meses que no ha podido localizarlo, así que a través de... No, el hecho ocurrió hace varios meses, pero se hizo viral en Twitter hace una semana o poco más. Entonces llegó a nivel nacional y pensaron que acababa de ocurrir, pero resulta que ya tiene varios meses. Muy bien. Bueno, si alguien sabe algo de este chico, por favor que se reporte a cabina y le pasamos el número a Cerrín. Que no pueda recibir el dinero que ya le enviaron y le mandaron en EOSB. Muy bien. Y espeso. A Cerrín, muchas gracias. Ahí está el mensaje. No, gracias a ustedes. Esperamos la respuesta. Ya sabes que aquí siempre estoy, a Báscara Vete no puedo hablar. Muchas gracias. Estamos en contacto a Cerrín, muchas gracias. Saludos para Emi, para Emi, que sacó buenas calificaciones de la boleta. No me digas. Sacó ocho, puros ocho, puros ocho. Ay, a mí se me hace que se lleva con la maestra. Puros ocho, le digo, este niño no es normal. Ni un seis veo yo en la boleta, ni un seis. Sí, porque es amigo de la maestra. Ay, no, Emiliano, qué bárbaro eres. Te mando un saludo para Emi, para Lian, que nos están sintonizando. Me voy al corte, al control remoto. Nos escuchamos el día lunes y échele ganas, por favor, para que su boleta, porque Santa está viendo las boletas de los niños. No me digas. Los niños que no se sepan las tablas, Santa Claus no va a traerles sus regalos. No me digas eso. ¿Tú ya te sabes las tablas, payaso Rucho? Ay, no muy bien. ¿Cómo no muy bien, criatura? Me voy al control remoto. Nos vemos mañana en Tejería, Veracruz. El show del Jarocho, Víctor Sánchez, payaso Rucho, Macumba, IN e invitados especiales. Grupos musicales en vivo. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Aburro. Le mandamos un saludo para la tía también Betsy Cardel y para Iván Sebastián Guandalay Cardel. Muchas felicidades. Y para todos los que cumplen años, las mañanitas el día de hoy. Sebastián, ahí te van las mañanitas, niño. La tía Betsy Cardel también tiene que cantar. ¿Qué dice? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser su cumpleaños, se las cantamos así. Despierta, la tía despierta, mira que ya amaneció. Si a los pajalillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué bonito, canta usted! La luna ya se metió. Muchas felicidades y a todos los que estén cumpliendo años. Felicidades, 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 que se la pasen bien. Sí, pero regálenles algo, nada más regálenle. El saludo, el saludo. Está bueno, señor, ahorita no hay mucha posibilidad. No, pero también pueden regalarle un tortón con la visita de Payaso Rucho cantando las mañanitas. Ahorita ya no se puede, ya estamos, ahorita salimos de viaje. Cuando se puede no dice nadie, cuando no se puede ahí está hablando. Saludos para mis amigos de los... ¿Sabe a quién quiero mandar un saludo, señor Rucho? ¿A quién? A los federales de caminos, que ya no son federales de caminos, ahora ya le pusieron otro nombre. Guardia Nacional. ¿Eh? Guardia Nacional. Guardia Nacional, a todos los de Guardia Nacional, los amo, ¿eh? ¿Los amas? Y hoy más porque voy a salir a autopista. Guardia Nacional, mi gente, mi familia, mis amigos. También a... A los tránsitos de Veracruz. A los oficiales de tránsito, a Bayron. Bayron, que ayer estuvimos saludándolo. Saludo para los jefes. Y también, ¿sabe para quién? Para los Linterna Verde que andan en la carretera. ¿Cómo se llaman? Los de primeros auxilios, hombre. Los Ángeles Verdes. Los Ángeles Verdes. Los Ángeles Verdes. Los Ángeles Azules. Nativo Show. No, pero esos son grupos. ¿Eh? Bueno, como quiera, pero se saludan, señor Rucho, se saludan, ¿no? Está bien, está bien. Nos escuchamos el lunes, mis amigos, y los dejamos con Ceci Rodríguez, que ya está aquí en cabina, guapísima como siempre, se la vamos a dejar porque empieza su turno a las dos de la tarde. Y ya el lunes vamos a ver cómo le vamos a hacer porque necesitamos preguntarle todos los pormenores de lo que pasó allá en República Dominicana. Ay, Diosito. ¿Eh? Bueno, porque se le ven los ojos raros, raros. Pero ya el lunes platicaremos, no se pierde el programa el lunes, para que nos platique todo lo que pasó, este, por allá en esa tierra maravillosa donde se fue. ¿Cuántos días estuviste por allá, Ceci? Ah, la una semana. Ah, una semana. Una semana, una semana. Ah, la mecha, una semana, no, hombre. Este. Todo está mal. ¿Eh? Eh. El lunes, chismeamos. Buenas tardes, buen provecho. Mañana nos vemos en Tejería, Veracruz. Allá con los chicos Amian, mañana nos vemos. Buenas tardes, buen provecho. Buen provecho, aburr. ¿Escuchaste el vacilón?